Hoy Marisol nos va a enseñar cómo posar para una foto, para ver si podemos lucir como ella. Si se ven a la escalona así es porque le están limpiando los oídos. Acuérdate, perdida en un bosque. ¿Cara de perdida en el bosque? Ok. Ahorita vamos a ver qué le sale. O sea, qué mala onda que te juzguen por lo que te sale. Orlando seguro ha sido llamado a cabina. Muchachos, ¿qué futuro le deparará? ¡No! ¡Buen regreso a Miami, Orlando! Hoy que por primera vez vine peinado, tómame una foto, mi chico. Pero por supuesto, Mauricio. Y peinate más seguido, ¿no? No, nada más hoy dije. Vamos a usar los tips de Marisol con Mauricio Mancera, ¿ok? Haz cara como si estuvieras perdido en un bosque. Nadie te juzga, simplemente hay que limpiarse los oídos todos porque todavía tenemos esa costumbre de limpiar nuestras costillas. No, no, no. Es así como... Pues estoy perdido. Tengo cara de burro. ¿Cómo voy a estar perdido sensuales? ¿Y la chinita? ¿Dónde está la chinita? Estamos jugando a que es una pose para la foto. Échale, échale. A ver, ok. A ver cómo es. Tres, dos. Ok, venga. Ya. Cuando Magda nos llama a cabina ese que posiblemente haya regaño. No. ¿Dónde estoy? El GPS. Ahora te congela. Vamos a ver qué depara. No. Gracias, Marisol. Por primera vez algo decente en mis fotos. Gracias. No. No.